Mucho calor, pero ¿cómo haces para esperar el bondi? ¿Es igual que en Buenos Aires? ¿Es igual que en Argentina? ¿Qué pasa con el bondi? ¿Te morí de calor o pasa esto? Mirá. Bueno, ahora estoy en la zona de La Perla, fíjense el tránsito que hay. Es una locura el tránsito que hay en este momento y mañana va a estar peor. Mostré el subte, ahora va a estar parada de bondi, parada de colectivo. Vos parás acá, pero mirá, como hace mucho calor en Doha, y eso lo estamos en invierno. Mirá, entra, vení por favor. Tenés aire acondicionado, o sea, está todo muy refrigerado, cargador, cargador USB, te sentás acá tranquilo, cargás el teléfono y esperás con el aire acondicionado que venga el bondi. ¿Y qué más tenemos acá? Bueno, tenés todo, toda la combinación de los subtes del metro. Muy bueno, así que me quedo acá y esperás el colectivo, lo que te quieras tomar, y disfrutás de Doha. ¿Te quedás así? ¡Qué impresionante! ¿Viste cuando ves un aire acondicionado por tu USB? ¿Cómo lo vieron? No, no, de otro planeta, hermano, impresionante, pollo. Claro. Sí, de loco. Acá te dicen parada segura porque te ponen una luz, viste, en la parada de micro. Impresionante eso. Impresionante. Quiero aclarar que... Bueno, mire, le voy a mostrar algo más a usted. No, que en el FanFest sí se puede vender cerveza, ¿no? Porque está leyendo el comunicado de la AFA. Son las zonas permitidas, ese FanFest está determinado como sí. El tema son los estadios de fútbol que al sponsor le habían dicho que iba a poder vender y ahora no se puede. Y ese es el lío que hay ahora. De hecho, están pensando en vender una cerveza sin alcohol, que hay que ver si se las autorizan o no. Bueno, pollo, dale, ¿vos te está por subir el barquito ese o no? ¿Qué vas a hacer?